¡Suscríbete! 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 Luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiere volver No llegarás a la cima No alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira Nos pone al revés Siento Luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiere volver Siento Luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiere volver Quiere volver Siento Luego existo Sacrificio y rock and roll Y estos pibes quieren mover En esta noche Nena Lo vas a poner No te preocupes No te preocupes Y no te desesperes No te preocupes Nena ¿Quién toca esta noche? No te preocupes No te preocupes No te preocupes Sacrificio, sacrificio Sacrificio, sacrificio No te preocupes nena, esta noche loca pierre, pierre, pierre Y es sacrificio roca, roca Y estos pibes quieren mover en esta noche, nena No vas a poder tener Que no te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va el papar Sacrificio, sacrificio Sacrificio, sacrificio No te preocupes nena, esta noche toca pierre Buenas noches, chabobras Team Chabobras Team Chabobras Team Chabobras Team Chabobras Team Chabobras